Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión desde un lugar diferente de acá de mi casa, ya que mi pieza está en remodelación, les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos finalmente el Anstrol recibe el visto bueno de parte de la FIA y va a participar en la primera competencia de esta nueva temporada 1023 Fórmula 1, o sea el gran premio valiente y bueno, como sabemos el piloto canadiense, piloto oficial del equipo Stomartin de Fórmula 1 fue duda hasta última hora por las lesiones contraídas luego de un accidente de bicicleta mientras entrenaba en España, esto fue precisamente antes de las pruebas de pretemporada, o sea las T de pretemporada y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos el piloto canadiense, Anstrol estará finalmente para el gran premio Bahrein, la competencia inaugural de la nueva temporada de Fórmula 1 para esta temporada, para este fin de semana y bueno como sabemos el piloto oficial del equipo Stomartin fue duda hasta última hora por las lesiones que contrajo luego de un accidente luego de un accidente de bicicleta entrenando en España, motivo por el cual se perdió las recientes pruebas de pretemporada que este año fueron reducidas a solamente tres jornadas y bueno el piloto oficial de Stomartin viajó el reciente miércoles hasta Sakir para que la FIA le realizara los controles pertinentes y lo autorizaran a tomar parte de la competencia de este fin de semana y bueno luego de recibir la aprobación del organismo regulador también el piloto canadiense se pondrá al volante del nuevo monoplaza del equipo domicilado en Silverstone o sea el coche AMR 23 y bueno, no obstante y ante la duda de cómo se va a resentir su muñeca que necesitó de una intervención quirúrgica emergencia para minimizar el tiempo de recuperación el brasilero Felipe Drugović estará todo el fin de semana en el circuito de Medio Oriente preparado para subirse al monoplaza si hiciera falta, si bien supone que Lance completó a principio de semana una dura jornada de simulación en la fábrica que está domicilada en Silverstone de manera exitosa y bueno por si fuera necesario el piloto oficial de Fórmula E, el Belga Stoffelbandon también va a estar presente para este fin de semana y bueno esto fue lo que declaró el mismísimo corredor canadiense fue frustrante no estar en Bahrein para los test de pretemporada y me decepcionó perderme los tres días sin embargo por mis lesiones en la muñeca junto al equipo decidimos concentrarnos en la recuperación y así estar listo para este fin de semana y la larga temporada que está por delante bueno fue un desafortunado accidente, me caí de la bicicleta cuando el neumático delantero se metió en un gran agujero en el suelo pero afortunadamente el daño no fue significativo y tras una pequeña cirugía en mi muñeca derecha el problema se solucionó rápidamente desde entonces he estado trabajando duro con mi equipo para asegurarme de que estoy en plena forma para competir este fin de semana eso es lo que añadió el mismísimo Lance que hablaba abiertamente por primera vez luego de lo sucedido y bueno y esto concluye y con esto concluyó el piloto oficial de Aston Martin me gustaría agradecer a la comunidad de la Fórmula 1 por su apoyo y discreción así como al equipo que me ha ayudado en la recuperación ahora estoy listo para agachar la cabeza y concentrarme en el fin de semana carreras algo de lo que tenía muchas ganas como sabemos Lance Troll formará pareja con el español oriundo de Oviedo Fernando Alonso en quien se deberá apoyar de la cuenta este fin de semana por la falta de kilometraje del corredor canadiense con el nuevo vehículo diseñado por el equipo domicilado en Silverstone y bueno con esto me despido adiós camifuera, chao al menos cero y ja a